¡Hey, mesero! Sírveme una de bucana y me pones en la rocola puros corridos de grueso calibre de los hermanos Gómez y de mi compa José Arana. Quiero que me canten corridos, puro de grueso calibre. A mí me gusta lo bueno, para el gusto divertirme y también pisquear a leyes por los gumes e invencible. Yo no escucho cualquier cosa, no me gustan chingaderas, me fascinan los corridos para jalar polvadera. No me gusta el Durán que sé, mucho menos tribalera. Yo soy de los meros hombres, gallo fino y emplacado. En las fuertes emociones, todo el tiempo me han mirado. Me la paso poco y loco, y hasta a veces en qué lado. Al millón me miran siempre, con puros vatos cabrones. No me gustan las culebras, ni los pájaros cajones. Los reñudos al carajo, a mí denme unos pelones. Me gusta hacer bien las cosas, con lo que yo no me llevo. Yo soy hombre de negocios, y disfruto a como puedo. Soy igual que el toro suizo, casi me arrastran los huevos. Por eso en mi camioneta, traigo el estéreo prendido. Con una caja de bucanas, y una bolsa de adictivo. A la riata, la tristeza, a mí cántenme corrido. Hay que disfrutar la vida, porque estamos de pasada. Que me cante hermanos Gómez, sus corridos que me agradan. Ese del negro carrillo, y la cumbia naranja. Acordeón y bajo sexto, y un buen trago de bucanas. Y una bolsa de perito, para toda la semana. Que me cante hermanos Gómez, y mi compa José Arana.